Dices tú que soy pasajero de la noche, eres tú Que voy por la madrugada siempre a buscarte Me criticas, me duele a la mujer Te lo pido por favor, déjate llevar que ahora Tiene lo mejor de todo, que por fin tengo el control Te lo pido por favor, déjate llevar que ahora Tiene lo mejor de todo, que por fin tengo el control Que por fin tengo el control Que te lo pido por favor Te lo pido por favor Te lo pido por favor Todas las noches me provocaste Y tu rondea sin pararte Con tu perfume en el aire Y quiero ya que te desnude Dame traca atrás, traca atrás, traca atrás Por eso te lo pido, ven ya, ven, ven Te lo pido por favor Déjate llevar que ahora Viene lo mejor de todo, que por fin tengo el control Te lo pido por favor Déjate llevar que ahora Viene lo mejor de todo Por fin tengo el control Te pido por favor Déjate llevar que ahora Viene lo mejor de todo Que por fin tengo el control Te lo pido por favor Que por ti tengo el control Que te lo pido por favor 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 Que te lo pide, que te lo pide por favor